Hola, voy a mostrarte como debes jugar con la araña, con la Brookmover Bien, esta es mi configuración de tecla C Que normalmente se utiliza mucho la tecla actada para jugar con ella, pero yo no la uso de esa manera Tengo una configuración preterminada para todos mis héroes Ya, y bueno, lo tengo Seleccionar héroe con la tecla 1 Seleccionar todas las unidades con la tecla 4 O sea, araña y sus arañitas La tecla número 3 para seleccionar solamente el resto de las unidades La cual sería solamente las arañas Adquirir compra rápida con la tecla D Y bueno No utilizo la tecla T para nada Bien, vamos a jugar A mostrarte partidas recientes Normalmente mi win rate con la araña es 36-16 Muy bien, vamos a jugar, vamos a buscar una partida Ya encontró a jugar Vamos a jugar Bien, vamos a sacar la Blue Mother en el primer pick Ya Para que me puedan hacer counter pick Ojalá que me saquen un Axe Ojalá que me saquen una Lina Ojalá que me saquen un Shaker Un Bounty Hunter Un Esladar Y por ahí, pues Un Esvendejapa Vamos a ver que nos sacan Pero yo lo voy a sacar en una para ver Cuáles van a ser mis counter pick E inmediatamente voy a marcar la línea de off Sí, estoy haciendo un video, gracias Ok, hágame counter pick Eso no es un counter pick Bueno Así es señores de YouTube Bueno, se quiere desconectar Ya le dio miedo Ahorita me sacan Axe Quiero un Axe Quiero un Axe Shaker Lina Kunkka Bounty Sladar Vamos Contra pick A esa huevada Tien segundos permaneciendo Vamos Cinco segundos permaneciendo Yo sé que ustedes son bien maricas Dale Oh No puede ser Espera, uno mejor Bueno, bueno Vamos acá Para la nivel de reconfiguración Desarficio Mi red Mi red está bugueada Me salvo Desconecto Vuelvo a conectar Reconectar Amigos de YouTube Quiero recordarles Que no hay Mal pick Sino malos jugadores Nada más Ajá Y el counterpec no existe El counterpec está en tu cerebro A verga Una mierdana Una mierdana Un invoker Un invoker Manco de dos poderes Un pudge Que va a jalar Va a fallar su salada Una lina Que se va a creer La pro Matando a mis arañitas Eso es lo que va a pasar Por favor Que regrese Que no me malogre mi video No, 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 no Pongan pausa Quiero que rené Yes, indeed Quickly No, no, no No quiero nadie acá Si vaya a bosque La laranja copa Si vienes Al nivel Estupendous The hunt sucks Now Was there a twitch On my web No mames Ay, manalina Que linda Bien, he puesto la red Inmediatamente Para que vaya cargando Y con este nivel Puedo poner dos reds Si va bien todo Pondré la red aquí Si me hacen retroceder Pondré la red por abajo Yes Yes O sea, es un poco difícil Oh, there's tug my web Pero eso cambia después Aca vino Enrique a joderme mi línea Feel my things Muy bien, ya tengo para usar ring prácticamente Yes El Leon solo en su línea ¿Es en serio? Skittering Rápida Y ya está Declamaciadora Bueno, eso es mi gusto Declamaciadora Bueno, eso es mi gusto Más caminan Más caminan Mi web Corre Stickier Todo va bien Así que voy a poner la red por acá Más caminan I will have your eyes Deceive Teclar cuatro Se le lleno todo Y al matar uno Con el veneno Salió otra granita I stalk my prey ¿Pueden abrir? Ok, vamos a atacar, regreso Ahí está, tres arañas Sonri Bien, cuatro otra vez Yes I stalk my prey Tenía que venir ese sujeto Quickly No voy a tratar de mantenerme cerca para ganar algo de mi vida Stupid team, my legs Psst, I don't know it Muere Tiene vida Yesssss Yesssss Tengo buena cantidad de araña Sieg Rode beckens Tengo que ir a laña Involta a la caja Tengo que ir a la caja Los palpes... Tengo que ir a engañar Tengo que ir a la caja Tengo que ir a la caja Tengo que ir a la caja Tengo que ir a traje Tengo que ir a la caja La torre va a matar mis pobres arañitas. Yes, first blood. This one's gonna be a scorch. Skittering. Smooth as silk. Was that a twitch on my web? Yes! I stalk my prey. Mother clowns. Good assassins never die. Seeing all evil. Yes! First! Yes, indeed. Motherless cur. Mother is angry. Very good. Yes. Woo! If you catch me, he has sentry. He's gonna warn me again. Skittering. Yeah, 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 okay, okay. Kill me! Ha! Idiota. Oh, my prey. I will move the web over your eyes. Yes! Yes! Quickly. Aye. A silken man power grows. Smooth as silk. Try a defense. I know why. ese se cree malote, se cree malote si 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 hay si 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 hay hay ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 i take that none shall fight the spider i think my web twitches you are in the middle tower and the zombie attack yes punctures yes indeed i have a knife yes yes the silk road backhand means i stalk my prey yes you will never see one get you i advance skittering skittering yes mother clowns you are in the middle tower is under attack yes 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 he does not see much of that tower okay oh no let's not survive no survive yes yes Bueno, ya me falta poco para que me quede sin arañas No importa, ahora regenero maná más rápido Acá hay cañas No hay acá, bueno, debe ver por aquí Oh, perfecto Quickly Smol that silk My silk strengthens Was there to twitch on my web? A still he couldn't pass Tenejo me quería matar ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? Dime ¿Necesitas que ganques acá? ¿Necesitas? ¿Necesitas? ¿Por qué no ayudas abajo? Te va a dar falta la ayuda Un perro como de mierda 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 Bruto Póngale cero Dime que ganaste viniendo Perder niveles en 1.000 O no fuiste en 1.000 Quickly Stretching my legs Dyer's structures are fortified Oh, my prick I advance Oh, sweet Tenejo More mouths to feed Like mother, like spiders Come and push 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 I don't know, if it's good To attack It's dumb Voy a regresar Hola, estoy haciendo un tutorial, mira ¿Cómo jugar con la groga? Bueno, pero Es malo, puede ganarlo con otras Ese grita, pero yo que tengo la culpa La 8 está deshabilitada Así es ¿Por qué se quemó la puente? Está quemada la puente Quiero La puente La puente La puente La puente ¿Quieren que les ayude en la línea de abajo o no quieren que les ayude? ¿Quieren que caiga abajo o no? Abajo Porque en medio se supone que saben jugar Ya miren, si no puedo jugar ahorita a los Megacreex Yo te voy a ayudar abajo, ¿ya? Voy a ir a farmear a bosque Y por ahí pongo cuando tengas la oportunidad Yo estoy nuevo Me siento mis locos Ok Vamos, a ver si se puede Si el equipo es pésimo, tu puedes romper y sacar Megatrix en un instante Pero es peligroso que te quede cerca de la torre Así que yo miro de lejitos, ahí están avanzando, ahorita van a tepear como locos Oye, van a tepear como locos arriba, por qué no aprovechan para romper una torre por lo menos No sean cacas Mi ulti me va a salvar ¡Muere! ¡Muere! ¡Pudalín me roció! ¡Me quieren sorprender! Los que no cuentan que son malos ¡Ya te voy a poner tiempo desgraciado! ¡Deja jugar! Ya ve Pero por lo menos no soy el peor de lo que va a pasar La torre del enemigo ha caído ¡Ya ve! Es malo Para algunos ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí tengo! ¡Sí! 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 ¡Ya no puedo más por abajo porque ustedes son cacas! Stretching my legs. Skittering. Mother comes. The Silk Road begins. I advance. Spider-Man. I swear you couldn't pass. Yes! Easy prey. Yes indeed. Dyer's structures are fortified. Yes! Yes! Liam. I want to escape. I'm going to attack. Mega kill. I stalk my prey. I'm going to be a little furry. Um. Flash mate. Was there a twitch on my web? Chew the Silk. What? You can take me. I'm going to go. Stop that. I'm going to go. I'm going to stop. I'm going to die. You can catch me. I'm going to die. You can hit me. You can hit me. No! Esto es muy emocionante Ya viene la Alina toda malota Ya, ya, miren la mía, ya Que mata la puta ya está adecuada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 8, 8, 8, 8 Madre clowns Muy bien! Mi web twitches ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápidamente! ¡Quickly! ¡Rápidamente! ¡Sí! ¡No! 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 Se acabó mi aventura por arriba Yo no voy a volver ya Ustedes son muy malos ¡No! Se acabó las aventuras por arriba ¡Ustedes son muy malos! ¡Uno! ¡1, 2, 3, 4! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Mi cabeza está agotando! ¡No! ¡ lefta un pariódico! ¡The two Tu botón de la torre está bajo ataque. ¡Váyanse a la mierda, ¿eh? ¿Has hecho un tritón en mi piel? Tu botón de la torre está bajo ataque. ¡Smooth asil! ¡Puncture! ¡My brood increases! ¡Yen I web your eyes to see! ¡Oh, sweet home! ¡Feel my fangs! ¡Yes! ¡A silicon path! ¡Bien! ¡Tengo dos reyes perfectos! ¡Acá me lo conmigo! ¡Scream of the eyes! ¡Chino Weevil! ¡Munch a spider spider! ¡Como ya les di ventaja a mi equipo, deben aguantar el tiempo que no voy a demorar en farmear! ¡Yes! ¡Killing the tree! ¡ística king! ¡A diminuir! 23 ¡Vas Greg! ¡M util será la red! ¡Cantando! ¡Long diegirigd! ¡G obele a su ceparre! ¿M kurtar podría ésta es un rango? Yo me gustaría ir allí pero me falta a una red realized ¡Gracias por ver el video! 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 Sí I can see the web Over your eyes Stretching my legs You need more eyes To catch me Yes Was that a twitch on my web? Don't go down The seal grows back Quickly My palps are all a tingle My mother I advance I said that I can't I can't Scootering Dire structures are fortified The enemys bottom tower The enemy's bottom tower The enemy's bottom tower He's my head Right I'll deceive you Assault In You ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! Who dares tug my web? ¡Struity chum! Estos es ensaña, ¿no? Estos eran malos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva a por qué arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Las desiguraciones! ¡Peru haular la cuesta! ¡Peru te hace quitar! Ya. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes que tener mega thias! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡El enemigo ha caído! ¡Pero me robando mal! ¡Oye! ¿Por qué no logran mi rampa, chico de puta? ¡Ateru, Winted! ¡Y para qué no tienes que ir por fuego! ¡ Asi que regulation! Bueno muchachos, así como va con la bruta. ¡Es amor que les haya gustado! Aldo Carvajal, disfrútenlo ¡Jajaja! Ese es gordito, igual a yo